¿Qué tal amigos? Les saluda el Pastor Medina con la palabra del miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés escuchando este mensaje, yo espero que puedas hacer de esta semana la mejor de tus semanas. Jesús es el único que nos da libertad. La palabra del miércoles se la traigo hoy del Evangelio según San Juan en el capítulo ocho y en el verso treinta y seis. Espero que sea para ti. Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diciendo en el español que nosotros conocemos, diría, así que, si el Hijo los libertare a ustedes, ustedes serán verdaderamente libres. ¿De qué nos va a libertar Jesús? Bueno, es claro en la Biblia que Jesús nos liberta, número uno, del pecado. Y el pecado, acuérdate, no es las cosas malas que hacemos. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y Jesús viene para que nos quitarnos esa naturaleza pecaminosa. Cuando tú lo invitas a venir a tu vida, a vivir dentro de ti, Él nos transforma y nos da una nueva naturaleza a la misma imagen de Dios. Pero también nos liberta de la enfermedad. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. ¿Escuchaste esa palabra? La palabra clave es todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, hoy mismo puedes estar pasando o atravesando un tiempo oscuro en tu vida de enfermedad, de dolor. Pero ya Jesús llevó tus enfermedades. Ya Jesús llevó tus dolencias. Tienes que decirle, Señor, yo creo lo que ya hiciste por mí y tomar por la fe lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Pero número tres, es muy claro que Jesús nos liberta también de toda la maldición. La Biblia dice en Gálatas que Él se hizo maldición para que nosotros quedáramos libres de la maldición de la ley. Hoy tú y yo podemos vivir libres verdaderamente porque Jesús es el único a quien el Padre ha puesto para dar libertad. No es la religión, no son las iglesias, no es ningún apóstol, no es ningún santo, no es nadie, sino es el mismo Señor Jesucristo. Si elijo los libertades, serán verdaderamente libres. Dios quiere que vivas así. Y desde hoy tú puedes. Puedes abrir tu corazón y puedes decirle al Señor Jesucristo, perdóname Señor, soy pecador, pero vengo a ti. Y vengo a ti creyendo lo que hiciste por mí. Y desde hoy te pido que vengas a mi vida a morar en mi corazón. Si haces esa oración, ¿sabes qué? Jesús va a hacer exactamente eso. Va a venir a tu vida, se va a quedar a vivir en ti y te va a enseñar a vivir a la manera de Dios. Abre tu corazón. Padre, yo oro para que cada persona que escuche este mensaje, donde quiera que esté, abra su corazón. Quizá hay enfermos, quizá hay personas que están pasando ahora mismo dificultades o personas que lidian, Señor, con el temor a la condenación, que desde hoy puedan saber que Jesús es el único que nos da libertad. Te bendigo desde acá, te mando un abrazo, te doy gracias por ver estos mensajes y si me haces favor y lo consideras pertinente, compártelo con alguien para que también sean bendecidos. Hasta la próxima, un abrazo y recuerda, Jesús es el único que nos da libertad. Bendiciones.